Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Que los cumplas feliz Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga tú ¡Muy bien! ¡Hace el año feliz! ¡Muy bien! Cumpleaños feliz, que deseamos a ti ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Am ¡Vamos! Gracias por ver el video.